Una cordial bienvenida a todos los televidentes que se conectan a esta hora con Telecafe Noticias y este espacio de Café Net para estar al día con el mundo de la tecnología y las redes sociales. Comenzamos la emisión de viernes como ya es habitual con los videos más destacados, curiosos e impresionantes que nos presentan las redes sociales. Comenzamos el recorrido de esta semana en video con un momento perfecto para un pequeño niño que logró jugar como profesional en la NBA. Ahora veamos la impresionante determinación de un perro por alcanzar un bocado de comida. Y otro de los videos más destacados y curiosos que nos presenta la red es la pelea entre dos canguros que se dio en una calle de Australia. También les traemos un video muy impactante que nos presenta la semana y este se presentó en el rally donde unas personas se salvan de milagro durante una colisión. Y terminamos este recorrido con un increíble video sobre acrobacias extremas en silla de ruedas. Y después de los videos es momento de pasar a la pregunta de la semana. El espacio donde su opinión cuenta a través del Twitter y las redes sociales de Telecafé Noticias. Pregunta de la semana. ¿Usted está de acuerdo con el hundimiento de la reforma para el voto obligatorio? Envíanos tu respuesta a través de Twitter a las cuentas arroba jorgeagb18 y arroba telecafenoti. Y es momento de pasar a los avances tecnológicos aquí en KFNET en la sección que les presentamos de TecnoNet. El HTC RID tiene un lente gran angular con un sensor de 16 megapíxeles. Adicionalmente toma video en Full HD, así como video en cámara lenta. La cámara funciona de manera autónoma, aunque también se puede controlar a través de una aplicación dedicada para Android y iPhone que estará disponible próximamente. Las imágenes y videos se almacenan en una tarjeta microSD. Otra de las especificaciones de la HTC RID incluyen una batería que permite una autonomía para tomar hasta 1200 fotos a 16 megapíxeles. O una hora y 40 minutos de grabación en alta definición. La cámara de acción HTC RID vendrá en blanco, rojo, verde y azul. Y con estos avances tecnológicos llegamos al final de KFNET. Pero no se desconecten porque sigue más información en Telecafé Noticias. ¡Gracias!